Y vamos a alabar al Señor, el momento de la alabanza es importante porque estamos entregando a Dios de nuestro corazón y de nuestra mente y el deseo de nuestra alma de glorificar su nombre y de exaltarle. Estas letras, aunque son escritas por otras personas, tómalas como si tú te hubieras sentado un día y hubieras escrito tu oración, hubieras escrito las palabras que deseabas decirle a Dios, no simplemente cantes porque estás aquí en la iglesia y pues es un ritual porque lo estarías haciendo más como un ritual, más como algo religioso que como esa relación que quieres tener con Dios en ese momento de intimidad. Padre, te damos gracias Señor, ponemos en tus manos este momento de alabanza en el cual podemos llegar hacia ti con un olor fragante, en el cual podemos Padre Celestial alabar y glorificar tu nombre, exaltarte y darte gracias por las bendiciones que nos has dado en la semana, alimento, nos has dado provisión económica, trabajo en el estudio, porque nos has protegido Señor y nos has dado un día más de vida para venir a este lugar con total libertad de aprender de ti, de conocerte, de saber más de tu palabra, del propósito que tienes para cada uno de nosotros. Así que Señor, te entregamos a ti Padre Celestial estas canciones y nuestra voz y nuestro corazón en ellas. ¡Dichoso pueblo Señor que sabe alabarte! ¡Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor! ¡Es cierto! ¡Por todo tiempo Señor, nuestro corazón te alabarás! ¡Eres tú la única razón de mi adoración Jesús! ¡Eres tú! 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 ¡ Te alabaré, te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Eres tú la única razón de la corazón, eres tú la esperanza que van en detener, eres tú. Con ti en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay luz en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Y soy mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti. Y solo tú eres digno de recibirlo, Señor, hoy en todo tiempo, Señor, mi amor te alabaré. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré. Te alabaré, te alabaré, me glorificaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, me glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te alabaré, me glorificaré, te alabaré, me glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¡Aplausa! Se alabaré, me glorificaré, me glorificaré, se alabaré. Porque tú eres bueno, Señor. Alabaré por ti, Señor. Alabaré por ti, Señor. Sí, 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 Señor. Alabaré por ti, Señor. Alabaré. Dije. Dije. Dije más. Dije más. Dije más. Dije más. Dijo más. Dije naturalmente. Fíjate Ин overly. en el pecho en tu gloria, bueno es alabar al Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor, siempre es bueno es alabar a Jesús y gozar de tu poder, bueno es alabar al Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor, siempre es bueno es alabar a Jesús y gozar de tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande eres tu gloria, te alabaré, te alabaré, oh si Señor, te gozaré en ti, porque grande eres tú, cantale, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande eres tu gloria, porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu gloria, porque grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú, grande eres tu amor, grande eres tu gloria, porque grande eres tu gloria, porque grande eres tu gloria, grande eres tu gloria, porque grande eres tú, 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 Que cada día nos llenes más y más de ti, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi alma, 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 ll Géname, con tu presencia Géname, con tu poder Géname, con tu amor Espíritu Santo Géname, con tu poder Un saludo Géname, con tu poder ¡Suscríbete! 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 Mi alma está pegada en ti Porque tú estás Me has sostenido Por tu diestra Me has sostenido Me has sostenido En la sombra de tus alas Yo me mostraré Mi alma está pegada en ti Porque tú estás Dile al Señor Agradecele Porque te has sostenido Por tu diestra Me has sostenido Levanta tus manos Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su del destino Siempre nos ha sostenido Tú eres nuestro socorro Nuestro don concilio En la tripulación Mi socorro ha sido tú Y en los tiempos de dificultades Tú estás a mi lado Y en los tiempos de angustia Tú eres el puente sobre el río Siempre nos ha sostenido Tú eres el que calma la paz Gracias a Dios por tu amor Y en los tiempos de angustia Gracias a Dios Dios no nos ha sostenido Gracias Señor Digo mío, mi señor Mi señor recibo En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está peccada aquí Porque en tu diestra Me has costreído 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 En tu diestra Alabado sea el Señor Tu diestra nos sostiene Tu diestra nos sostiene Padre Celestial Pueden tomar asiento Quiero dar un testimonio Quiero dar un testimonio Mi esposo y yo trabajamos Importando productos Desde Estados Unidos Y algunos de ustedes Saben Mis padres Que hemos tenido Meses Ya como desde noviembre Difícil En cuanto a las ventas Prácticamente se vendía Así como uno a la semana Después de tener Muy buenos ingresos E incluso Llegamos al punto Que no nos había pasado En cinco años De tener que deber El arriendo Del mes de mayo El Señor nos dio gracia Ante el dueño De la casa De podernos esperar Un tiempo Entonces El lunes llamó Pues ya se va a juntar Otro mes Miren Entonces Hablando con Dios Y orando El Señor nos mostró En todo este tiempo Que nuestra confianza Debía estar puesta En Él Así como dice la canción Tu diestra me ha sostenido Y en la sombra De tus alas Me gozaré Y no era todo el hecho De estar llorando Es que es nada Que viene la plata Señor No era En quien está mi confianza Estaba en los clientes Que nada Que compran Porque no compran No han llegado O en el Dios Que lo puede todo Y hace cosas imposibles En Dios Y eso fue lo que aprendimos En estos días Y el miércoles Tuvimos ganancias De casi todo el dinero Que necesitábamos Se pagó el arriendo Pagamos los servicios Se pagó lo del estudio De Sebas De otro hijo Y así siguió El jueves, viernes Y hubo provisión Para lo que estábamos Tanto necesitando Debiendo Como para otras cosas Que se necesitaban Entonces Quiero compartirles esto Para que esta canción No es simplemente una canción Sea una realidad En la vida De cada uno de ustedes En quien están confiando Y quien los sostiene Las personas O Dios Amén Damos gracias al Señor Cuando usted tenga testimonios Para compartir Hable Este es el escenario Para decir Que está pasando en su vida Que está haciendo el Señor Para que nos ayude A edificar nuestra fe O sea Cuando usted comparte Lo que Dios está haciendo Con usted Eso edifica Nuestras vidas Van a Martí Saura Amén Los testimonios No se edifican Y a veces uno viene Alicaído Como dice el dicho popular Y escucha un testimonio Y eso que Lo fortalece Lo levanta Entonces cuando usted Tenga algún testimonio Dígame Y lo hacemos Si no me dice Pues ni modo Yo sigo Yo ¿Tiene un testimonio? Pero no me ha dicho Buenos días No pues el testimonio Es que Si nosotros Nos pegamos De Jesús Diariamente Estamos confiando En Él Créanme Que Él le respondió A uno Yo estuve En cama Mucho tiempo Estuve como tres meses Muy de enferma De caída Enferma Enferma Pero resulta Que cuando Dios Lo manda a uno A esas Es para probarle La fe Yo le decía A Él Pues y me la pasaba Orando por mis hijos Y por mis nietos Y le decía a Él Que si la enfermedad Que Él me había mandado Era para que ellos Siguieran los buenos caminos Pues que yo lo aceptaba Y que yo asumía La enfermedad Con valentía Pues así estuve Y como les parece Que orando y orando Mi nieto al fin Que Que Él se había Torcido Porque Él era En los caminos Del Señor Yo no sé Si ustedes Lo conocieron Que Él hacía Las alabanzas Acá Y todo Y Él se había Torcido Se había ido Para el mundo Y de un momento A otro De las tantas Oraciones Que yo había hecho Y que personas Me ayudaron a orar Él me decía Él trabajaba Por allá En un sitio Que se llama 440 Y a lo último Me estaba diciendo Mami Yo voy a trabajar Pero me siento Como mal Ya como que no quiero Seguir en esta Así le dije Yo Dios lo está llamando Y usted no me quiere entender Mire Dios me dio A mí ha dado visiones De que es Usted empezó De salmista Y de salmista Tiene que seguir Pues como les parece Que de un momento A otro Se fue para una iglesia Ahorita está haciendo Las alabanzas Allá con la hermana Y me encuentro Demasiado feliz La mamá Que está en Estados Unidos También ella Se está congregando Allá Porque ella era muy dura Aquí en la iglesia Ella no venía casi Y en los Estados Unidos Dios se la llevó Para moldearla Por allá Debido a que A las oraciones Mire Ustedes no saben Lo bueno que es Levantarse uno A las 4 o 5 de la mañana Cuando todo está en silencio Arrodillarse uno Llorarle a él Llorarle Humillársele a él Es demasiado bueno Porque uno ve La recompensa Mi hijo Es el productor De Andrés Cepeda Yo le pido a Dios Que él se retire De eso Pero no No ha sido posible Pero como les parece Que él Nunca tenía relación Conmigo buena Ni se preocupaba Por mí Ni venía a la casa Ni nada Y de un momento A otro Dios me lo cambió También Esta semana Me puse a orar Por él Porque tiene Está malito De un hombro Y él me dijo Y él conoció De los caminos Del Señor Y también se apartó Y esta semana Vino a mi casa Cambiadísimo Me llamó Me vino cambiado Me dio un auxilio Y lo noté Pero demasiado Cambiado ¿Por qué? Por las oraciones Porque Dios Le responde a uno Cuando Dios quiere En el tiempo de él Pero oren Por las mañanas Y ven los resultados Que yo he visto Muchas bendiciones En esta semana Tuve como cuatro bendiciones Y que más bendición Que la de estar vivos Entonces De verdad Agradezcamosle a Dios Y no debemos De congregarnos Como dice la palabra Como de costumbre Yo no vengo aquí Cada ocho días Porque me estoy Recongregando con ellos Porque Dicen que uno Debe estar unido Con la familia Entonces Yo me reparto Un domingo allá Y otro domingo Estoy acá Para que ellos No se sientan tan solos Porque ellos Ahorita le estoy Suplicando a Dios Es que el papá Vuelva a los caminos Del Señor Que ese sí está Muy reacio Pero yo sé que La semillita está ahí Regada Y ya está sembrada Y de un momento a otro Florece Entonces No pierdan la fe Que la fe Es lo único Que tenemos que tener Muchas gracias Por escucharme Damos gracias Damos gracias al Señor Damos gracias Dios Por todas las bendiciones Que nos das Porque eres bueno Continuamos entonces Recuerde juntos En armonía ¿Qué? La familia vive mejor Y usted está Destinado para la Armonía No está destinado Para pleitos Para luchas Está destinado Para la armonía Vamos a trabajar Sobre reglas Para la armonía En un matrimonio Saludable Reglas para la armonía En una familia Saludable Porque las familias Tienen que ser saludables Dice la palabra Del Señor En Efesios 5 21 Que sometas En unos A otros En el temor De Dios Quienes se deben someter Los unos A los otros Entonces mis hermanos Una regla Para la armonía En un matrimonio Saludable Es cual Sean tan considerados El uno Hacia el otro Como lo son Hacia los demás Quiere que en su casa Se viva bien Sea tan considerado Con los suyos Como lo es Con los demás Es muy sencillo Usted me invita A su casa A almorzar Me sirve Jugo de uva Como yo fui Entonces me pone El mantel Blanquito Ahí en la mesa Me sirve Jugo de uva Y de pronto Se me voltea El vaso Y usted Que dice Tranquilo Pastor Eso no es nada Pero La misma escena No con el pastor Con su hijo O con su hija O su esposo Se le voltea El vaso Sobre el mantel Y usted Que dice Usted no le dice Tranquilo Mi hijo Eso no es nada Ponga cuidado Elevado Por eso es que riega Las cosas Sea tan considerados Los unos con los otros Como lo son Con los demás Así como considera A las visitas O a otras personas Considere Su familia Considere los suyos Así como Cuando invita Al pastor A almorzar Y saca La vajilla Nueva Saque la vajilla Nueva Para su familia Todos los días Hasta que se acabe No es para que La guarde ahí Y no es para que La saque Cuando invite A alguien Supuestamente especial No hay nadie Más especial Que su familia Nadie es más Especial que su familia El pastor No es más especial Que sus hijos El pastor No es más especial Que su esposo O su esposa Así que si saca La vajilla Porque me invitó A mí Saque la vajilla Para servirle A su familia Porque son más Importantes que yo Es lo que Dios Puso a ustedes Para cuidar Sean tan considerados El uno hacia el otro Como lo son Con los demás Pero somos más considerados Con la gente De la iglesia Y los de afuera Que con la esposa Y los hijos Segunda regla Den atención A las cosas Pequeñas ¿Cuál es la segunda regla? Den atención A las cosas Pequeñas Es que como todos los días Les sirven el almuerzo Todos los días Les sirven el desayuno Todos los días Les sirven la comida Se volvió tan normal Que usted no agradece eso Y como es obligación Que le lleve el mercado Usted no le agradece Que le lleve el mercado ¿Y por qué le voy a agradecer Si es la obligación? Sí Es un compromiso Que hicimos Pero por qué no ser agradecidos ¿Por qué no prestar atención A las cosas pequeñas Que tienen nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros hermanos Padres Nuestros abuelos Nuestros hermanos Den atención A las cosas pequeñas Generalmente Las cosas pequeñas Son las que causan Impacto En el amor Esas cosas pequeñas Son las que Nos marcan Esos pequeños detallitos Como les he dicho A ustedes Cuando él Te lleva un confite Hermano Siempre recuerde Usted le lleva un confite A su esposa Y no es el confite Sino que ella piensa Estaba pensando en mí Cuando compró la chocolatina Para traérmela Estaba pensando en mí Ese es el agregado No es el confite El confite es lo de menos Hasta ella se lo puede conseguir Pero qué piensan ustedes Cierto hermanas Ustedes piensan Me trajo un confite Ah estaba pensando en mí Qué bueno Demos atención a qué A las cosas pequeñas Y no le lleve El día de la mujer El día de la madre El día de la hermana Una escoba O una Aspiradora Eso es para la casa Eso no es para ella O el día de la madre Una olla pitadora Eso no es para Eso no es para ella Eso es para la cocina Para todos Entonces Pues demos atención a qué A las cosas pequeñas Número tres Evite comparaciones No es que si usted Fuera como el pastor Mire es una pésima Comparación Comparar a su esposo Con el pastor Es una pésima Comparación Comparar a su esposa Con otra mujer O con la esposa Del pastor Es que usted no se arregla Como la hermana Como la hermana Julana Es que usted no hace No hace lo que hace Julano No comparemos Las personas Es que usted no se porta Al hijo Usted no se porta Como se porta El hijo de Julana No comparemos Evite Las comparaciones Eso es desagradable Eso no contribuye Al hogar En otras palabras No Las haga O sea Comparaciones No las haga El problema Es que no lo compara Con alguien más malo ¿Cierto? Usted no lo compara Usted porque no es Como Pablo Escobar No Siempre comparamos ¿Con qué? Con otro Que creemos que es mejor Y eso Lastima Y puede que la persona No te diga nada Puede que tu esposa No te diga nada Puede que tus hijos No te digan nada Puede que tus padres No te digan nada Pero están lastimados No Comparemos Evite Las comparaciones No Las haga Desearía Que mi esposo Fuera así O mi esposa Fuera así O como algunos Es que usted no hace Los fríjoles Como los hacía Mi mamá Es que usted No me aplancha Las camisas Como las aplanchaba Mi mamá Entonces ¿Por qué no se equivocó La mamá? ¿Para qué güey? Ese ahí Número cuatro Regla para la armonía En un matrimonio saludable Regla para la familia Saludable Permita que sus diferencias Los acerquen Hay diferencias Hay cosas que suceden Entre nosotros Hay cosas que no nos gustan O no nos cuadran Pero ¿Qué debemos hacer? Que eso en vez de alejarnos Nos Acerque Permita que sus diferencias Los acerquen Que los unan No que los separen No que los dividan Ahora No somos diferentes Para mortificarnos Sino ¿Para qué? Para complementarnos Recuerde cuando estábamos Hablando al comienzo En el estudio de la familia Entonces Que hablábamos De que era el complemento O sea La familia Es un complemento perfecto Cuando dijo No es bueno que el hombre Este solo Le haría ayuda idónea Le hizo el complemento Perfecto Usted es el complemento Perfecto de ella Y ella es el complemento Perfecto de usted Y sus hijos Son el complemento Perfecto suyo Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Recuerde que somos Bendición en la familia Entonces Tenemos que procurar Ser que Bendición No ser un problema En la familia Sino ser una bendición Entonces No somos diferentes Para mortificarnos Sino para Complementarnos Entonces Esas diferencias Transformenlas En oportunidades Esas diferencias Que tienen Vuelvan los fortalezas En su vida Que es que Él no hace Mire Mire Que cosas Podría sacar bien De aquello Que parece Que rozan Como podríamos hacer Como podríamos Complementarnos Como les decía Que días A mi esposa No le gustaba el fútbol Y a mi me encanta Y no teníamos Sino un solo televisor Y entonces El partido Entonces Habían diferencias Pero que hicimos Nos pusimos de acuerdo Y entonces Cuando había el partido Ella Ve el partido Conmigo Y cuando había Un programa Que a ella le gusta De investigación O algo así Que a mi no me No me suena bien Entonces me sentaba A verlo con ella Entonces nuestras diferencias Que Nos acercaron Y ella aprendió A cogerle gusto Al fútbol Y yo aprendí A cogerle gusto Al programa investigativo Que ella ve Y entonces Ya vemos que Ambos programas Nos sentamos Así que Permita que sus diferencias Los acerquen No que los separen Regla número 5 Ah En cuanto a diferencias Somos muy diferentes Y reaccionamos De manera diferente Cuando una mujer Se enferma Entonces Ella está enferma Y que hace Carga al niño Atiende la casa Hace de todo Cuando nosotros Nos enfermamos Que hacemos A la cama Y tráiganos las cosas Somos muy flojos Por eso el señor Tal vez no nos dio No nos puso a tener hijos No habíamos muerto En el parto Así que mis hermanos Somos diferentes Y reaccionamos Diferente Mire hay una mujer Con gripa Va a trabajar Atiende los niños Y todo Y el hombre En la cama Leyendo Y atiéndame Y cuídeme Pero somos que Diferentes Reaccionamos Diferente A todas las cosas A las circunstancias Regla número 5 Estén dispuestos A hacer Ajustes ¿Qué debemos hacer? ¿Dispuestos a qué? Hacer ajustes ¿Qué es lo que hay que ajustar? Cuando sus gafas Tienen un tornillito Y usted de moverlo Para un lado Y el otro ¿Qué va pasando con el tornillito? Se va saliendo O sea Se desajusta La gafa Y si usted no Hace ajustes O sea Si usted no coge Y le aprieta el tornillo Cuando menos piense Va a quedar Llega y se la coloca Y se queda con la pata en la mano ¿Y dónde está el tornillo? Por ningún lado Tengo como Cuatro gafas en mi casa Sin tornillo Se han perdido Todas por no hacer El ajuste de la gafa En el hogar Haga Ajustes Porque todos los días Hay que hacer ajustes Es diferente El tiempo ha pasado El tiempo ha cambiado ¿Y necesitamos qué? Hacer Ajustes Ya los niños Ya no son pequeños Ya son grandes Entonces hay que hacer Ajustes Ya Primero al niño le decía Siéntese ahí Quédese quieto Y se quedaba Ahora no le puede decir A ella que se quede Quieta sentada Ella decide Si se queda Quieta sentada o no Llega y le dice Sentémonos acá No yo me siento atrás Hay que hacer qué? Ajustes Ajustes Entender eso Y ella piensa Diferente ahora A lo que pensaba antes Yo pienso diferente A lo que pensaba antes Incluso en cuanto a mi fe En cuanto a cosas Que ahora practico Y hago No son las mismas Que cuando empecé El pastorado Porque cuando empecé El pastorado Lo aprendí De mi pastor De lo que me enseñó Y yo lo hacía Como él Dijo Pero con el paso Del tiempo Empecé a descubrir Que no Que no era así Que habían otras cosas Que se podían hacer Y que había Y que era De manera indiferente De interpretar Entonces Y sé qué? Ajustes Todos los días En el hogar Hay que hacer ajustes Vea Empezando por algo Porque aquí hay varios Pensionados Todos los días Salían temprano Para el trabajo Cierto Y resulta Que llega un momento En que todos los días Saliendo Entonces usted Estaba libre Toda esa mañana Toda la tarde Y él regresaba Por la tarde Y usted le tenía Las cosas Ahora se pensionó Y está ahí Sentado estorbando Antes usted Iba a arreglar La casa Y no había nadie Entonces usted ¿Qué? Barría Le rendía Barría Corría las cosas Y todo lo demás Ahora Está ahí sentado Y usted Corra de para allá Déjeme trapear ¿Sí o no? Entonces Hay que hacer ¿Qué? Ajustes A esa nueva Etapa En la vida Porque si no Hacen ajustes A medida que van Pasando los años Van a tener Problemas Entonces Entonces haga Ajustes En la vida Matrimonial Siempre hay que Hacer ¿Qué? Ajustes La economía La economía Puede cambiar Como contaba Joana Cuando el dólar Estaba bajito Ventas Por cantidad Mucho dinero Entonces Ustedes tienen Para que Lo que necesitan De pronto Las cosas Cambian Y si no Hacen ajustes Pueden haber ¿Qué? Problemas Porque piensan Seguir gastando Lo mismo Viviendo lo mismo Viviendo como vivían Y ahora ya no es Igual Incluso Volvemos A los pensionados Cuando no estaba Pensionado Ganaba El 100% Se pensionó Recibe 75% Entonces Ya no pueden Vivir Lo mismo ¿Por qué? Porque hay que hacer Ajustes Porque ahora No entra El mismo dinero Que entraba Antes Hay que hacer Ajustes En el carácter A medida Que van pasando Los años Nos volvemos Caprichosos Nos volvemos Insoportables Nos fastidia Todo Hay que hacer Ajustes Ellos Y ellas Estén dispuestos A hacer ajustes Como ven En la figura Está la mariposa En la larva Y se va convirtiendo En mariposa Pero en todo Ese proceso Hay que hacer ¿Qué? Ajustes Y algunos De esos ajustes Son dolorosos Pero Si no se hacen Apropiadamente No sirven Un hombre Estaba viendo El proceso De la mariposa Y vio que había Una mariposa Tratando de salir Del capullo Y tratando Esa mariposa De salir Del capullo Entonces Él Muy Diligente Muy acucioso Muy servicial Entonces Quiso favorecer A la mariposa Y cogió Y le abrió El capullo Y cuando abrió El capullo La mariposa Cayó al piso Y no podía volar ¿Por qué no podía volar? Porque es que Cuando ella Está haciendo Esa fuerza Tratando de romper El capullo Tratando de salir Coge fuerza En las alas Y cuando rompe El capullo Vuela Pero esta no hizo fuerza ¿Y qué pasó? Se debilitó Entonces Algunos ajustes Van a ser dolorosos Alguna disciplina En casa Va a ser dolorosa Para los hijos Para los nietos Para la gente Que vive en el hogar Pero hay que hacer Ajustes Así sean Dolorosos Con el fin De que podamos ¿Qué? Volar Entonces Haga Ajustes Pero debe estar ¿Qué? Dispuesto Para ser felices En el matrimonio Un esposo Y una esposa Deben aprender A dar Y a tomar Pero si Ustedes siempre Están pensando En tomar Es una manera Egoísta Y van a dañar La relación Si alguien Solamente En el hogar Quiere tomar Quiere recibir Y no dar ¿Va a haber ¿Qué? Dificultades Porque no se trata De vivir De manera Egoísta Hay que hacer Ajustes Y acuerdos Y eso Deben ser Hechos Casi todos Los días De la vida Matrimonial Ahora Ninguna persona Permanece siendo La misma O si Ninguna persona Permanece siendo La misma Si ustedes Se dan cuenta En los años Que llevan En su hogar Hay cosas Que han ¿Qué? Cambiado Y el comportamiento Y el carácter Termina cambiando Entre las personas Número seis Procuren ser Comprensivos Cuando hablamos De procure ser Comprensivos Es procure Aplique la empatía ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar De otros O sea Póngase en los tacones De su esposa Para que se dé cuenta Toda la dificultad Que tiene al caminar Empatía es eso Empatía es ponerse En el lugar De la otra persona O sea ¿Qué es lo que siente Ella? ¿Qué es lo que piensa Ella? ¿Cómo vive Ella? ¿Qué la carga? ¿Qué la amarga? ¿Qué la angustia? ¿Qué la alegra? Póngase en el lugar De ella Y usted Póngase en el lugar De él ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué lo pone contento? ¿Qué lo amarga? ¿Qué lo aburre? Si nos ponemos En el lugar De otros Si pensamos Como el otro ¿Eso nos va a ayudar A qué? A entendernos mejor Empatía Póngase En el lugar Del otro Aplique la empatía No la simpatía La simpatía es Ah sí Yo lo entiendo Tranquilo Es que me toca Muy duro en la casa Sí yo te entiendo Es que no se trata De que la entienda Es que le ayude Es que participe Con ella O sea Empatía Ponerse en el lugar Del otro Entonces mis hermanos Esas son maneras ¿De qué? De tener Unas reglas Para la empatía Así que En reglas Para la empatía Su esposo O su esposa No es perfecto ¿Es solo qué? Humano Y a veces Se nos está olvidando Eso Y aún se nos olvida Con los hermanos De la iglesia Y tomamos actitudes Con los contra hermanos De la iglesia Por alguna cosa Que hicieron O dijeron O alguna cosa Y me fastidió Me molestó Y pensamos Pero es que lleva Tantos años En la vida cristiana Pero es que es Julano de tal No hermanos Yo no estoy Pastoreando Ángeles Yo pastoreo Pecadores Y su pastor Es pecador Entonces cualquier falla Podemos tener Cualquiera de los Que estamos acá Si o no Cualquier falla Podemos tener De los que estamos acá Porque No somos Perfectos Solo somos Humanos Redimidos Por la sangre Del cordero Entonces aprende Que en casa No estás Criando Ángeles Sino hijos Imperfectos Que no te casaste Con una mujer Perfecta Sino con una mujer Con cualidades Y defectos Que no te casaste Con el hombre Perfecto Incluso El que soñabas El que tienes Te salió diferente Al que soñabas O no Te aseguro que si Estabas soñando Con el príncipe azul Y te llegó un negrito Estabas soñando Con el Que te vinieran A recoger En una carroza Y te recogieron En la buceta Así que No somos ¿Qué? Perfectos Solo somos Humanos Somos personas Todos tenemos Imperfecciones Cualquier cosa Puede pasar Mañana me puedes ver En una actitud Diferente A la que tengo ahora Pero sigo siendo El mismo Sigo siendo Nelson Rojas El mismo Y tú sigues siendo La misma persona Por eso Él es Nuestro pastor Y en él Nada Nos va a faltar Así que Aplica la empatía No la simpatía Y procuren Ser comprensivos La comprensión Es el respeto Que se tiene Por la otra persona Comprender al otro No es Alcahuetear al otro Sino comprenderle Y cuando le comprendo Entonces Voy a entender Que las cosas Que hizo O dijo O algo Puede haber sido Por el momento Hay reacciones Que tenemos Que son momentáneas Y empezando Sobre todo Que los latinos Somos emocionales Y como somos emocionales Respondemos a las emociones Cualquier gesto Uno de mis problemas La gente cree Que soy muy mala clase El que no me trata ¿Por qué? Porque yo tengo El seño fruncido Y me cuesta Decirle a la cara Que soy feliz Pero soy feliz Y entonces Algunos se le arriman A mi esposa Y le dicen Uy pero ¿Cómo vive usted Con ese señor? Como así Como tan bravo Porque ustedes Me ven por ahí Quietos Donde no estoy hablando Con nadie Y eso es así Y ya tengo El seño fruncido Pero Hay que ser ¿Qué? Comprensivos No todos Somos iguales El carácter No es igual Unos somos Abrazadores A otros no les gusta Que los abracen Unos son muy saludables Otros son muy parcos Yo espero Que al terminar El servicio Todos estén acá Y se abracen Y todo lo demás Y hermanos Y charlen Y hay unos Que cuando decimos Amén Ya están volteando Ahí en la esquina Pero hay que ser ¿Qué? Pero hay que ser Comprensivos O sea Hay que entender De pronto Está corriendo Para el baño Se le olvida Que aquí hay Así que Comprendamos Que al otro No todos Reaccionan Igual A mí Y Dios No nos uniformó Nos unió La uniformidad Es la que tiene La policía ¿Ve que todos Tienen un uniforme? Los bomberos Eso es uniformidad Dios quiere de nosotros No uniformidad Sino Unidad Que estemos unidos Dios quiere unidad En tu familia Con las diferencias Que todos Tienen Porque son diferentes Si tienes más de un hijo Ese es diferente El mayor Es diferente al menor Y es diferente al último ¿O no? Muy diferentes Y son La misma sangre Vienen del mismo árbol Son del mismo lugar Pero son que Diferentes Otra regla Procuren ser pacientes El uno con el otro Y aquí terminamos Por hoy Procuren que Ser pacientes Esta señora Así que se pierde Con facilidad Doña Paciencia ¿Cierto? Fácil se pierde Fácil se va Pero procuremos que Ser pacientes El uno con el otro Santiago dice Que debemos ser Pacientes Lentos para la ira Así que mi hermano querido Haga lo que hace este niño Señor dame paciencia Porque hay gente Que me irrita demasiado Ahora Para los esposos ¿Cómo hará su paciencia Cuando eran novios? ¿Cómo hará su paciencia Cuando De usted con su novio? ¿Y cómo era la paciencia Suya Con su novia? ¿Recuerdan? Es que oiga Nos vemos a las dos La espero a las dos En tal parte Y llegaba a las tres Tres y media ¿Y cómo lo encontraba? No lo encontraba Piedro No lo encontraba Bravo Sino que llegaba Ay amor Que pena Llegué tarde Tranquila mamita Eso no es nada Estaban de novios Iban a saltar A pasar la calle El charco Y cuando iban a pasar El charco Entonces la pasó cargada Para pasarla Para pasarla al otro lado Ahora Apúrele Estaban de novios Y de pronto Tosía Mi amor Tienes gripa Está resfriada Ahora en el matrimonio Tose Está haciendo bulla Como una foca Deje de dormir Sean pacientes Como cuando eran Como cuando eran Novios Sean pacientes Como cuando eran Novios La misma paciencia La misma calma Pero es que ya Haga ajustes Haga ajustes Necesitamos ser que? Pacientes Los unos Con los otros Entonces Volvemos De nuevo A recordar Seguimos la próxima semana Con el resto De reglas Para una Familias Y matrimonio Saludable Sean pacientes Los unos Con los otros Sean Comprensivos Procurando eso Todos Estén dispuestos A que? Hacer Ajustes Permita que sus diferencias Los acerquen No que los separen Evite comparaciones Ojo Y porque vuelvo A recaer aquí Y vuelvo a reiterar Porque es que como dicen Las comparaciones son Odiosas Eso lastima Eso molesta Eviten las comparaciones Den atención A las cosas Pequeñas Vean Aunque no le gustó La lenteja Cómasela Y coma callao Cierto A mi no me gustan Las lentejas Y un día En mi casa Hicieron lentejas Y entonces yo Ah Que hizo de almuerzo Lentejas Ah No yo no voy a ir a almorzar Y entonces Me encontré Con Con unos amigos Ah Vámonos a almorzar Al suizo Un restaurante Del Parway Lujoso Y todo eso Vamos al suizo Llegué al suizo A almorzar Y entonces Llegamos Llegamos allí A almorzar Y entonces Que me recomienda La especialidad De la casa Y cual es la especialidad De la casa Sancocho Alemán Sancocho Alemán Tráigame Sancocho Alemán Carísimo El plato Amanteles Lo sirvieron Y todo Que me sirvieron Lentejas Ese es el bendito Sancocho Alemán Eran lentejas Así que Demos Atención A las cosas Pequeñas Ese día El señor Me dio Tremenda lesión Con lo que pagué Por el sancocho Alemán Había pagado Había comprado Para la semana En la casa La comida Den atención A las cosas Pequeñas Y No olvide Sea Considerado Con los suyos Como lo es Con los demás Reglas Para una familia Saludable Reglas Para un matrimonio Saludable Vamos a enclinar Nuestro rostro Y vamos a orar Y vamos a decirle Al señor Que guíe nuestra vida Que guíe nuestros pasos Pero así se llama el plato Entonces mis hermanos El asunto es Que necesitamos Armonía En nuestra Familia Mirad Cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar La familia Junta Y en armonía Y que dice El salmista Porque allí Envía El señor Bendición O sea que si su familia Vive en armonía Habrá que Bendición Y dice Y vida Eterna O sea Bendición Y salvación Quieres salvación En tu hogar Vive en armonía Quieres armonía En tu hogar Vive la salvación En casa Oremos Padre Tú eres bueno Para siempre Es tu misericordia Ayúdanos Oh Dios A nosotros Ser tan Comprensivos Tan compasivos Tan considerados Los unos a los otros Y que primordialmente Lo apliquemos En nuestra vida De familia Gracias Por las cosas Pequeñas De nuestro hogar De nuestra familia Gracias Padre Por la vida De los hijos De los nietos Del esposo De la esposa Gracias por los yernos Por las nueras A veces Consideramos Que no son Las personas Indicadas Que no son Las apropiadas Pero oh Dios Que podamos Mirarlos Como tú los ves Que podamos Amarlos Como tú los amas Que podamos Ser comprensivos Y también Compasivos Que seamos Pacientes Entre nosotros Y en nuestra Casa Gracias Dios Por los consejos Que nos das A través de la palabra Cada día Y permite Señor Que en nuestras Casas En las casas De los hermanos De esta congregación En los hogares En los hogares De la gente Que nos está Escuchando Y viendo En los hogares De nuestra familia De nuestros hijos En los hogares De nuestros nietos La paz tuya Que sobrepasa Que sobrepasa Todo entendimiento Guarden nuestros corazones Y pensamientos En Cristo Jesús Porque en tu paz Tendremos Más paz Gracias Dios Por tu amor Por tu amor Para con nosotros En Cristo Jesús En el que adoramos Con acción de gracias Amén Y amén Vamos a recoger Nuestras ofrendas Damos gracias Al Señor Por este tiempo Juntos Que el Señor No deje De bendecirlos Que añada bendición A sus vidas Día Tras día Y nos vemos El próximo domingo Diez de la mañana Nuevamente Para continuar Con estas reglas Que pueden hacer A una familia Saludable Para que juntos Y en armonía Vivamos mejor Puede continuar Hermana Recogemos Nuestras ofrendas Mi ofrenda doy Mi ofrenda doy Aleluya Mi ofrenda doy Y así Contribuyendo El evangelio Extiendo Aleluya Mi ofrenda doy Con gozo Doy Con gozo Doy Aleluya Con gozo Doy Mi tiempo Mi tiempo Mi tiempo Doy Aleluya Mi tiempo Doy Y así Contribuyendo El evangelio Tenga la bondad Tenga la bondad De dirigirnos En oración Dándole gracias A Dios Por la ofrenda Y por el tiempo De servicio Oremos El evangelio El evangelio El evangelio La bondad Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por favor, les pido sus oraciones. Mañana viajamos junto con mi esposa para Guayaquil, Ecuador. Es para que el Señor nos guarde un trabajo que vamos a realizar allá durante la semana. Y que el Señor sea guiando nuestros pasos. Dígale a la persona que está a su lado, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. Y Él ponga paz en tu corazón. Que Dios te dé una semana maravillosa en Cristo Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!